Música Y era una nocia de invierno, salió una hembra con poco abrigo, tomó mi ropa y me echó más fino, me dio la mano, vente conmigo, caballero de caballo, dale conmigo, ¡oh! ¡Ale, poli, ayúdame a enudarme, es que hoy el caballero va, lo pone, no se espera, él contaba mi caballo, yo contaba mi caballo, yo contaba mi caballo. Aplausos